Con el fin de fomentar la participación en las elecciones, la Federación de Estudiantes Universitarios lanza la campaña Tú Mueves la Democracia, en cuyo marco se pegarán pósters con frases de grandes personajes y se repartirán dípticos con información sobre qué hace un presidente, un senador, un diputado o un alcalde. Además, se realizarán simulacros de votación en todos los planteles de la UDG. El simulacro electoral va a ser realizado con todos los candidatos posibles. Vamos a invitar a representantes de cada uno de los partidos políticos para que sean observadores. E invitamos a organizaciones ciudadanas que se quieran sumar a este simulacro en las escuelas para que sean avales de que se hace un simulacro y se hace bien. El presidente de la FEU aseguró que la organización no apoya a ningún partido y no permitirá el acarreo. ¡Gracias!